Bueno, esto es un vídeo que va a hablar de evidencia científica o experiencia pura y dura en el culturismo, ¿vale? Aunque veáis que es un vídeo con plato de comida, etcétera, etcétera, este es mi canal y yo redacto mi reel como me apetece, ¿vale? Mi amigo Eduardo Domínguez, uno de los mayores expertos en fisicoculturismo de España, dijo el otro día en un reel que hizo que quiera ir superior. Si la experiencia práctica y la experiencia basada en años en el culturismo, en la nutrición o en cualquier ámbito o la evidencia científica, dado que muchos chicos, muchos chavales jovencitos están debatiendo todos los comentarios que hacemos los culturistas de más de 40 años diciendo que no tenemos evidencia científica, que no tenemos etcétera, etcétera, o que qué estudios remarcan una cosa u otra, ¿vale? Pues mirad, esta es mi nutrición, ahora mismo comida de mediodía, veréis que soy un tío de 100 kilos, no como demasiados carbohidratos, diga la evidencia científica o diga lo que quiera, que debería comer más carbohidratos para volumen o no, con 90 kilos o 98 de masa muscular, la experiencia me dice que si supero estos carbohidratos, mi índice de grasa corporal y de cintura, sobre todo tejido adiposo, va a aumentar y no va a aumentar la masa muscular. Por lo tanto, en esta específicamente real, que no tiene nada que ver con la evidencia científica, sino con la práctica, lo que yo digo es que Eduardo Domínguez tiene totalmente razón, ¿no? Aquí no tengo ni 40 gramos de arroz y un plátano y ya es mi carbohidrato y estoy en volumen y peso cerca de 100 kilos. ¿Qué diría la evidencia científica? Que son pocos carbohidratos, pero ¿qué dice mi experiencia? Que si consumo más carbohidratos, engordo. Así que, evidencia científica o experiencia. La experiencia, por supuesto, siempre, siempre, siempre.